¿Qué tratas de hacer? No te entiendo. Le lanzaste la pasta y fue a propósito. Quizás sí fue. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Acabas de conocerla. ¿Por qué tanto interés? ¿Te importa, Céline? ¿Cómo que no me importa? No veo por qué. No hay nada entre nosotros. Lo hablamos esta mañana y dijiste que el asunto estaba cerrado. ¿Entonces qué? Sí, yo dije que no. Pero, aunque haya sido así, no quiero que te juntes con las equivocadas. ¿Equivocadas para quién? ¿Equivocada para mí? Hay algo en esa chica. Mira, lo que está mal es que tú tengas celos. No estoy celosa. Sí estás celosa. Y haces el ridículo. No estoy celosa. No me hagas reír. Hay algo en ella. Puedo sentirlo. Me lo dice mi sexto sentido. Es en serio. Es bueno que tengas un sexto sentido. Claro. Pues lo digo en serio. En serio. Lo que estás haciendo no demuestra madurez. Mírame. ¿Qué? Ay, la situación está muy tensa. ¿Qué pasa? No pasa nada. ¿Pedimos la cuenta? Seguro. Disculpe. La cuenta, por favor. Claro que sí. ¿Todo bien? Todo bien. Tranquilo. ¿Todo bien? Dime. ¿Tienes un momento, Gunes? ¿Qué quieres, Zinzi? Me preguntaba cómo se encontraba Jaluk de salud. ¿Ya está mejor? Está bien. No te preocupes. Me sorprende que Sevilaya estuviera ahí. Ella no se rinde. Es muy perseverante. ¿Quieres decir algo más? No. Nada. Es solo que estoy un poco nerviosa. ¿Eso por qué? Como sabes, yo te dije del asunto entre Sevilaya y Zafir. ¿Y? Y tú no hiciste nada al respecto. Pensé que harías algo. ¿Fue Rana la que le dijo a Sevilaya cuando salía Jaluk del hospital? No lo sé. ¿En serio? No lo sé. No sabes. No. Yo te diría si supiera algo. Como sea. Tengo que vestirme si me disculpas. Claro. Me da mucho gusto que Jaluk esté bien y que se sienta mejor. Me da mucho gusto que Jaluk. ¿Puedes subir? Y conocer a mi compañera de cuarto. Yo ya tengo que irme a casa. Ali, baja. Celine se irá en taxi. No creo que esa sea una buena idea. Ali. Quizás será en otra ocasión. Entendido. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¿Lo conociste? Sí, lo hice. Mucho más fácil de lo que pensé. Hasta me trajeron a casa. Todo se ve bien hasta ahora. Te llamo después. ¿Por qué no te fijas? ¿Por qué no te fijas? Te ayudaré. Está bien, yo puedo hacerlo. ¿Por qué no fuiste a la escuela? Tuve que ayudar a Natalie después de lo que le hicieron. Será mejor que no se metan con ella. Se lo deberías decir a tu exnovia, no a mí. Ten, que mi madre no nos vea. ¿Son las mismas pastillas? Así es, Abbas. Esas son las mismas pastillas. Oye, Abbas, no sé para qué las quieres, pero úsalas con mucho cuidado. No es de tu incumbencia, vi a casa. Tienes razón, esto a mí no me incumbe.